¿Qué es el Plan de Control Poblacional? Si bien no es nuevo el Plan de Control Poblacional, tiene décadas, lo cierto es que en estos últimos años se ha intensificado con la promoción de ideologías regresistas que incluyen matrimonio igualitario, estos cupos trans, aborto, ideología de género, bueno, una cantidad de cuestiones perversas que destruyen la cultura occidental tal como ha sido concebida. En estos últimos tiempos esto ha avanzado, vulnerando las libertades en las diferentes naciones y ahora también queriendo imponer un pase sanitario que independientemente de la postura que podamos tener con respecto a esta vacuna que aún se encuentra en fase experimental, el pase restringe libertades aún en lo más cotidiano como por ejemplo ir a la iglesia o hacer un trámite bancario. La verdad es que necesitamos que cada uno de ustedes, queridos amigos, se pueda sumar a este proyecto que es simplemente un proyecto de... Digo basta. Le digo basta a la Agenda 2030, le digo basta a la ideología de género, le digo basta al aborto, le digo basta a los muertos sin sentido, le digo basta a la restricción de libertades y derechos que los seres humanos tenemos sin un motivo ni científico ni jurídico que lo pueda justificar. Por eso yo digo basta. Y quiero invitarte para que vos también puedas sumarte y hagas tu propio video, con tus propios argumentos y que puedas decirle basta a esta Agenda Globalista, Progresista, denominada Agenda 2030 y que lo único que intenta es controlar la población. Por eso yo digo basta. ¿Y vos qué pensás hacer?